Y hablemos de más afectaciones porque a pesar de las recientes lluvias, el cambio climático también afecta los cultivos de peces. Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en Antioquia hay cerca de 2.800 granjas acuícolas registradas. Cuando bajan los caudales de agua, se calienta la temperatura, se presentan propagación de enfermedades y todo esto ocasiona una afectación epidemiológica en el cultivo. Los expertos señalan que Antioquia produce principalmente trucha. No es solamente por cambio climático o por temas asociados con el niño, que es menor intensidad de lluvias, sino también por las condiciones propias de la cuenca que afectan a los piscicultores, en este caso, de trucha en Antioquia. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca recomienda hacer un uso eficiente del agua e implementar tecnologías como la recirculación de agua, entre otras estrategias.